Después de cinco años de indagatoria, el Ministerio Público inició la formalización por malversación de caudales públicos en contra de los generales ex directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Cure y Bruno Villalobos, además de los generales retirados que tuvieron a cargo las finanzas de la institución Iván Huiple y Flavio Echeverría. Se imputa el mismo delito al ex director de Presupuesto Héctor Zúñiga y a la ex subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco. Entre los meses de septiembre de 2006 a marzo de 2010, Blanco Suárez, concertada con los generales directores José Bernales Ramírez y Eduardo Gordon Alcarce, se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional, con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas. A Javiera Blanco se le acusa de recibir pagos de un millón novecientos mil pesos mensuales provenientes de los gastos reservados de Carabineros mientras ocupó el cargo de subsecretaria. Según el Ministerio Público, los generales directores imputados sólo ocupaban el 41% de los gastos reservados de forma lícita. El resto del dinero, una cifra millonaria como muestra esta gráfica, cada general lo utilizó para pagar sobresueldos a una nómina de oficiales y funcionarios públicos. Dado el detalle de las operaciones financieras, a la única imputada que se logró formalizar hoy, tras nueve horas de audiencia, fue a Javiera Blanco. Se dieron a conocer parte de sus declaraciones judiciales. De lo que se me depositó tantos años atrás, no puedo referirme porque no me recuerdo. Podría ser lo que me pasaba a mi primer marido, que sí recuerdo en que varias veces pasó dinero en efectivo. La defensa de Blanco señaló que el Ministerio Público se ha encaprichado con la ex subsecretaria. Acusó mala fe en las imputaciones. Hemos asistido más que a una audiencia de formalización, a un espectáculo que responde a la improvisación y a la arbitrariedad del Ministerio Público. Lo hemos enfrentado ya en otras dos oportunidades, en las que luego de soportar largas acusaciones, fue declarada inocente mi representada. Lo mismo ocurrirá en este caso porque Javiera Blanco es también inocente de esta acusación. Debido al tiempo transcurrido de la comisión del presunto delito, a Javiera Blanco le existe la media prescripción, por lo que de ser encontrada culpable, sería condenada a una pena no privativa de libertad. Mientras dura la investigación, quedó con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.